Si tu supieras lo que siento aquí muy dentro Si te dijera que me muero por tus besos Si tu supieras yo lo mucho que te quiero Si te dijera que este amor es verdadero Si me atrevo y te lo digo Después de unos cuantos tragos No pienses que este borracho es embriagado de amor Tengo que decirte, tengo que contarlo Tengo que admitirlo, tengo que soltarlo Tu eres la princesa para mi palacio Este amor que ofrezco no es de los baratos Y si tu aceptaras lo que te prometo Y si no jugaras con mis sentimientos Aunque alguna vez ya me he lastimado Este corazón viene garantizado Que nuestro futuro es de lo soñado Y esta es para ti mi amor Lilo Bermudez Tengo que decirte, tengo que contarlo Tengo que admitirlo, tengo que soltarlo Tu eres la princesa para mi palacio Este amor que ofrezco no es de los baratos Y si tu aceptaras lo que te prometo Y si no jugaras con mis sentimientos Aunque alguna vez ya me he lastimado Este corazón viene garantizado Que nuestro futuro es de lo soñado Adiós